¿Por qué el pulgar de la mano derecha va aquí? Tiene que ver con lo esencial, con lo que ayuda a producir el mejor sonido musical posible. Más peso en el arco, más flexibilidad y equilibrio, para que la mano sea rápida y ágil. Primero, observemos la mano sin el arco y definamos el equilibrio. El equilibrio de la mano proviene de la simetría de la misma y del lugar donde el pulgar tiende a caer naturalmente. El pulgar tiene una tendencia natural a encontrarse con los dos dedos del medio, justo en el centro. Bueno, porque es el centro. La punta del pulgar aquí hace que todo el pulgar se forme bonito y redondeado. Un arco perfecto que puede facilitar toda la agilidad y la fuerza flexible necesaria para usar el arco del chelo. Si tu pulgar naturalmente quiere estar en otro lugar del arco o hacia un lado de la mano u otro, eso suele deberse a malos hábitos que se han formado. Además, cuando el pulgar se empuja hacia un extremo u otro de la mano, esto crea tensión y limita el rango de movimiento y la flexibilidad de la mano y los dedos para moverse y adaptarse a diferentes técnicas de arco. Ahora que sabes lo que es una mano equilibrada y cómo debe formarse el pulgar alrededor del arco, hablemos de los puntos de contacto en el propio arco empezando porque sostenemos el arco aquí a baio en la rana en primer lugar. En la era barroca y antes, el arco se sostenía en varios lugares a lo largo de la vara. La forma en que se fabricaba junto con las cuerdas de tripa hacía que esta manera de sostenerlo fuera ideal. Con la evolución musical se escribían más extremos, altos y bajos y un vaivén más rápido. Los instrumentos se fortalecieron para resistir y los músicos usaron nuevas técnicas para resaltar estos extremos. Así llegamos al arco. Al sostenerlo en la nuez, la parte pesada del arco, puedo aplicar mucho peso justo aquí en este punto. Eso permite acentos marcados, fortísimos y crescendos muy intensos y todo tipo de técnicas extendidas. En contraste, esto pone muy poco peso en la punta. Así que cuando quiero tocar muy suave y ligero y crear todos esos matices, tengo la opción de hacerlo. Así que aquí estamos en nuestro destino, la nuez. Y en este punto, logística y prácticamente, no hay muchas opciones para la mano. A veces pienso que la forma en que sostenemos el arco es tanto una cuestión de espacio disponible como de necesidad musical. Recuerda que la mano necesita mantenerse equilibrada y debe permanecer en la nuez. Si me desplazo demasiado hacia aquí, me alegro de la nuez y más hacia esa forma de sostener el arco. Eso no me brinda toda la expresividad que busco. Si voy hacia la, mi menicue no tiene donde estar y mi pulgar tampoco encuentra un buen lugar. Que mi mano esté aquí es el lugar óptimo para que todos mis dedos trabajen juntos adecuadamente en la nuez. Con todo el peso que puedo usar para presionar el arco contra la cuerda. La última parte es decidir cómo acercar el pulgar al arco y en qué ángulo. Si me inclino demasiado por debajo, corro el riesgo de apretar el arco. Lo que conduce a tensión y falta de capacidad para tocar con expresividad. Más importante aún, con el pulgar por debajo, seguramente querré presionar hacia arriba. Lo que hará que el arco se despegue de la cuerda y contrarreste el peso que intento aplicar en el arco. Lo opuesto a lo deseado. Si coloco el pulgar encima para ayudar a que el peso baje hacia la vara, pierdo control. No puedo sostenerlo de manera que me permita hacer todo lo necesario. Estos altibajos y extremos, tocar con expresividad y la creación musical hacen que tocar el cello sea increíble. Un término medio feliz, un compromiso intermedio, es la mejor opción. El pulgar debe ir hacia la vara, ni por debajo ni por encima, para lograr la posición ideal al acercarse al arco. Esto permite que el pulgar sea flexible, sostenga el arco con suavidad y dirija el peso del brazo hacia él. Colocar el pulgar parcialmente sobre la nuez y parcialmente sobre la vara evita que se deslice sin bloquearlo en una posición tensa. Si necesitas repasar la colocación del cello o aprenderla por primera vez, tengo un video completo que explica todo esto. Puedes verlo aquí. Puedes verlo aquí.